Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, público que nos acompaña. Yo también voy a votar a favor del acuerdo que se plantea de urgente y obvia resolución en los términos que se plantea, de que haya una consideración para que no se recorte el presupuesto público federal para el Estado de Quintana Roo. Pero también quiero aclarar de que el gobierno federal no está aplicando recortes en la idea de afectar la vida de los mexicanos en general o en su caso de los quintanarroenses. Creo que se dijo acá que un eje rector que está aplicándose en la planificación de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos en el país es la austeridad republicana. Y otro eje que creo que también aquí se ha mencionado y es del dominio público es el combate a la corrupción y a la impunidad. O sea, está vigilándose que centavo a centavo vaya a donde debe ir para beneficiar a los mexicanos y no se quede en una burocracia corrupta y corruptora que ha existido y que se creó y recreó y fortaleció en 30 años de modelo neoliberal. Y quiero recordar también que el gobierno federal no está cruzado de brazos. Quiero recordar que en cuanto llegó, inclusive antes de que se tomara protesta, el propio Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados empezaron a tomar medidas que a nosotros nos parecieron impactaron la simpatía de los mexicanos como es, por ejemplo, el quitarle las pensiones millonarias a los expresidentes, bajar los salarios de una alta burocracia que era insultante. Me refiero a los magistrados de la Sala Superior o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganaban más de 600 mil pesos mensuales. También se habló, a mí me parece que es importante decirlo, de la venta del avión presidencial y la flotilla de helicópteros y aviones. Todo esto se recaba en un instituto que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y que se está haciendo con deportistas, con escuelas, con instituciones. También es importante decirles que hay una implementación de programas que ya están sintiéndose en la mesa de nuestros conciudadanos. El apoyo a adultos mayores de manera universal para todos y al doble de como se venía dando. El apoyo a discapacitados. El apoyo 10 mil becas para estudiantes denominadas Benito Juárez para el Bienestar. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es para universitarios que no tienen capacidad económica para continuar estudiando. El programa Sembrando Vida para el Bienestar, que es para los campesinos. Es importante decirles que hay cuatro megaproyectos que está implementando nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de reactivar la economía en el país, generar fuentes de empleo, salarios dignos para todos los mexicanos. Y hablando de salarios, el único presidente que en 36 años elevó al doble el salario mínimo, pues es nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a los megaproyectos, está la zona fronteriza de 3 mil kilómetros de largo, 40 de ancho. En este lugar, el ICR se bajó del 35 al 20 por ciento. El salario mínimo, aparte de elevarse en el porcentaje que ya sabemos, se paga el doble de salario mínimo a los trabajadores. El IVA, que estaba en el 16 por ciento, se bajó al 8 por ciento. Y pues hay una inversión extranjera que está dinamizando allá el crecimiento económico, la generación de empleos y los salarios para los trabajadores. El aeropuerto internacional, que todos sabemos que era un megafraude, que lo paró nuestro presidente y que hoy se va a hacer con menos costos y mayor eficiencia. El tren transísmico de Oaxaca a Veracruz, que va a conectar a la cuenca del Pacífico con Estados Unidos, que a nosotros nos parece un proyecto extraordinario que también traerá para el sur sureste crecimiento económico, desarrollo social y bienestar para la población. Amén del Tren Maya, que está también aprobado, donde se invertirá en un término de tres, cuatro años, 150 mil millones de pesos de dinero público, más lo que signifique la inversión extranjera, que también vendrá a detonar el crecimiento económico en nuestra región y de manera particular en Quintana Roo. O sea, nuestro gobierno federal sí piensa en el sur sureste. O sea, todos sabemos que el sur sureste, formado por nueve estados, y los recuerdo porque todos los tenemos ubicados, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es una de las zonas más ricas en recursos naturales del mundo. Pero de manera paradójica, su población es una de las más pobres. Lo quiero acentuar porque desde ayer veo que se ataca al SAT, Sistema de Administración Tributaria, que es un ente federal. Hoy se ataca a la Comisión Federal de Electricidad, que es un ente federal, y se piden exhortos. Y además se dice que el gobierno federal está marginando a los quintanarroenses cuando eso no es cierto, ¿no? O sea, lo quiero dejar asentado, voy a votar a favor de ese acuerdo, pero avispados estamos, no nos van a sorprender. Es cuanto.